vamos a chequear los maquillaje se me fue antes de ayer por la lluvia chequeando si no el líquido estaba moca porque me cambian el aceite y vi par de gotica pero fue allá en la barra en esta barra de ella como estaban quitando los filtros y tuvieron que romper tiró pila de aceite los filtros tiran mucho aceite entonces quedó goteando ahí cuando yo fui a parquear a alguien par de gotas yo pensaba que era de aquí del tapón porque cuando yo manejaba el otro camión con el gran chofer se le da yo ese tapón y eso fue un desastre hubo que quitarle el hoyo y arreglar y yo ya tú sabes boca pero pues se me fue lo más que la y se me quemó lo fusible lo cambié encontré un cable aquí atrás estaba como que se habían quemado ya estaban viejos lo adapté lo selle y lo arreglé lo arreglé yo pensaba que eran estos pero no no son estos no entonces tiene que ser otra vuelta por ahí ahora voy a buscar si no encuentro nada si no puedo resolver aunque como ya no está lloviendo tal vez trabaje pero tengo que revisar todos los cables porque una vez me hizo eso y eran allá tanto los cables pero cuando le pusimos el fusible tiro tiro humo fufu ya el tigre le llegó que era ahí de una vez pero ahora yo no vivo en ningún lado ayer donde yo estaba chequeando el pano lo reparo como por aquí el trae la vida es un ley donde fue pero que ya no es para más creo que fue aquí sí por ahí se ve que está nítido todavía porque si fuera ahí que tienen agua yo no voy a quitar eso y lo voy a chequear ahí primero voy a empezar aquí voy a empezar ahí y tengo otro aquí que está verdecito yo le puse un tape para ver si lo quemaba y no, no lo quemó pero aquí que yo voy a revisar porque aquí que yo creo que el problema yo no quiero bajar con esto yo lo quiero llevar y pagar para que lo arreglen pero que esos tigueres de allí son un lío cobran la hora ochenta y pico la hora la cobran ochenta y pico tú me entiendes fácilmente se ponen a ellos resuelven ellos vengan bien pero fácilmente en este trabajito el problema tiene que ser ahí yo voy a empezar aquí aquí que voy a empezar no hay forma mira como está eso mira que chingas ve a donde llega ahí me probo a hacer tío bueno hablamos ahora y vamos a ver si no resuelvo ahí voy a chequear en otro lado si no si me dan la 10 y no he resolvido lo voy a llevar al taller porque que tampoco no pero vamos a ver y ahí lo pelee el cable pero que no mata este así si ese cable está así no creo que debería que malo fusible se debería ir la luz ya porque él no está haciendo contacto con nada entonces creo que este no es el problema lo voy a arreglar y quién sabe tal vez se arregle pero no creo porque que ese cable no estaba pegando de del chasis ni nada tú me entiendes entonces no creo yo tengo que buscar cuál es que está haciendo contacto pero está bien este está mal lo voy a arreglar de una vez que voy a poner su fusible y voy a chequear a ver que lo que es mira como estaba ese cable ni pegado está podrísimo y esto está mojado es que cayó mucha agua mira mojado está no sé cómo le llegue el agua a esto me quité ya tiene como una hora y no se ha no se ha apagado aunque tenga un cable allí desconectado tú sabes pero ese cable lo deje así porque está trabajando sin él entonces el cable fue el que yo enfoque ahorita que estaba como ver 2 estoy haciendo aquí todos esos cables los cubrí bien para que se van a ir si hay uno que está peladito y pega de aquí ya me hace contacto porque supuestamente nada puede estar pegado del hierro de la trailer ni ningún cable nada supuestamente entonces se lo puse así y ahí está bonito ahí no hay cable de que hubo he remendado par de cables por ahí también estoy chequeando todo esos cables que vienen ahí hay algunos como están pegados de aquí del día que se pudren ya tengo la mano negra que se pudren hubieron pal allí que estaban podridos y estaban así pero yo eso no lo bregué porque ellos son del abs y yo sé que yo están trabajando bien además lo cheque con la punta y como que no estaban dando contacto entonces yo sé que eso no son de la luz porque eso vienen de allá adelante y cruzan para acá se van para el abs los de la luz se vienen de este lado aquí viene todo esto da la vuelta para allá y llegan hasta la mitad de allá que da la luz de aquel lado y ahora mismo está sorprendida yo quería sacar esta para chequear los cables de allá adentro la voy a sacar para chequear aquí arreglé vamos a ver si viene nada más cuando llueve pero ya aquí está todo ready incluso este cable porque esos cables van pegados ahí me di cuenta ahora esos cables van ahí adentro yo lo entré este este tiene dos punta podería yo lo lo tapé por si acaso ven rociando con el con el chasis y hagan contacto y cuando manden la señal que se active porque las luces de aquí atrás hacen tierra con el chasis y si ese cable de allá le mete positivo un ejemplo si es del abs y está lloviendo los abs cuando está lloviendo sufren de prender entonces si prende la luz si el camión le manda la señal a la trailer del abs o la trailer se la manda el camión que es lo que hace la trailer le manda la señal del abs al camión y manda corriente positiva y el positivo está pegado del chasis cuando prende entonces jode la luz porque la misma luz la misma negativa está con el chasis entero y el camión el camión está negativo en todos los viejos el camión está negativo está bueno todavía yo la marca la idea que alante se me jodió yo le quiero un cable de aquí a aquí pero el otro día me di cuenta que el cable de aquí que va esto es lo de los muertos el aire de adelante yo de tapete todo eso entero esto es otra cosa yo también compraba la vaina de adaptar y soldar porque eso con tape eso no baja yo lo puse así mientras tanto y lo dejaba así pero con tape eso no baja el otro día se le hizo una reparación por aquí cuando pegaba en el posible botaba humo el loco lo agiló pero yo no veo humo ayer no vi humo ayer le arreglé un cable en aquel lado arranqué muy bien la luz prendida de que empezó a llover otra vez panza y me fue la luz pero ahora está prendida yo lo que voy a hacer es que le voy a conectar no tengo desconectado todavía porque estoy probando pero se lo voy a conectar este tiene corriente este tiene corriente se lo voy a conectar y si se daña entonces yo sé que aquí el problema si se daña yo sé que hay el problema con la punta de prueba yo chequeé y tiene corriente pero está desconectado y está trabajando todo bien entonces no sé no estoy pensando mira yo tiré este también de allá de aquí para allá porque había uno de allá que estaba jodido también entonces yo estoy haciendo eso estoy eliminando eliminando y esto está muy estirado estoy eliminando y adaptando porque esto está remendado y yo lo compré así no fui yo que lo jodí que vino así yo le estoy buscando la vuelta pero esta trail la debería yo debería llevar un sitio y que me detiene la cablería entera completa pero que ya tú sabes eso va a costar un dineral eso va a costar un dineral ese cable no puede estar así yo tengo que comprar algo para hacerlo ahí voy a ver con qué le hago porque ahorita lo vi en día estoy así guinando y me quiere de un tí que es una vaina por ese cable no está supuesto ahí así y y y no quiero joder mucho porque le grite ese que está jodiendo la vaina es uno de ellos vamos a ver yo voy a conectar este y le voy a dar un par de minutos si se daña ya yo sé que hay porque está desconectado está trabajando bien tiene una hora el camión prendido ya y está el 100 quiero sacar la luz de allí a ver ustedes saben lo voy a dejar ahí y aquí está ready lo cubrí ahí bonito y ahí no va a ver de qué cable de qué suelta y ahí está todo bien está allá entonces saqué este yo le trabajé aquí yo hice un video arreglándole eso es más que el aire que se daña ese cable viene desde allá vas aquí y viene por aquí ese cable yo lo abrí y salió pila de agua entonces aquí estoy chequeando y me di cuenta de que este está así roto ahora está roto la luz está trabajando y de todo pero si eso se llena de agua y la agua le llega ahí va a hacer contacto y eso puede ser también el problema porque es cuando empezó a llover así está bien pero de que llueve se jode entonces la llueve remendado para pero puede ser que sea ese el problema porque el agua hace contacto con la corriente me voy a arreglar y voy a pegar aquel de aquel lado cualquier vaina si se vuelve a dañar entonces el de allá el de este lado que viene como creo que ese de la IVS lo voy a tener que cortar por la mitad sacar el cable entero porque no tengo espacio va a estar bajando se terica mucho y no lo voy a desconectar de la caja de ahí adelante es un lío yo prefiero cortarlo aquí para por la mitad sacarlo entero y adaptarlo adaptarle cable aquí voy a comprar un kit pase de las adaptaciones con su cobercito heavy su protector y que malo una vaina bien no así como yo lo estoy haciendo ahora con tape pero es que no tengo nada tú me entiendes yo tengo que ir a trabajar mira eso con tape y todo eso yo lo he remendado con tape que eso no está bien tiene que ser así como este mira así una vaina bien aunque a este le falta un cover arriba pero ellos dicen que se protege también pero mira como se pone con el tiempo ¿me entiendes? no sé nada voy a arreglar a ese voy a conectarle a aquel lado que lo tengo desconectado todavía si conecto a aquel y me falla ya yo sé que que hay un corto por ahí y lo voy a dejar así desconectado porque me están trabajando con el desconectado ahora mismo está el 100 ya ustedes saben lo que está y ahí lo remendé aquí lo arreglé atrás ahora mismo no hay cable pelado que yo vea ahora mismo está trabajando bien vamos a ver ahorita cuando yo me vaya porque ayer te digo ayer cuando pasó la lluvia más o menos ayer cuando pasó la lluvia yo le cambié el fusible van tres fusibles que me quemó cuando pasó la lluvia le puse uno le arreglé uno de este lado y pasó un rato y yo mire se arregló tan nítido parece que era ahora tengo que esta luce no me conseguí porque ya tengo para quemar esa luce es bonita ahí lo dice también yo no voy a buscar tengo esa mira me queman esa dos ahora no me era esa que estaba quemando ahí le voy a dar un par de minutos ya que lo termine ya que lo termine le voy a dar un par de minutos si se me vuelve a dañar le voy a dar con esta lo último que le hice aquí pero no creo que se vuelva a dañar ahora cuando vuelva a llover si se daña ya ahí sí ya voy a tener que llevar porque ya yo hice lo que pude ya no voy a pensar más bien como saben me quité el pin negro está ready ya es casi de noche ya tiré voy a recoger recogí ahora tiré una carguita de Coca-Cola que traje de una carguita de Coca-Cola que traje de de Conérico ahora vine a otra Coca-Cola en Alentown tiré una Coca-Cola en Alentown ahora vine a otra y voy para Conérico pero por otro lado también se nos han dañado hasta el 100 eso fue el domingo con la tormenta esa se me dañan los limpiavidrios se me dañan las luces tuve que cambiar el motor del limpiavidrio el otro día y voy a subir el video no sé cuál suba primero de los dos si esto o el otro pero ahora mismo está todo el 100 todo el 100 ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!